Y en la ciudad bonita, Mauricio Lacutieri Chávez Se comenta que mis cantos se han perdido, que han salido del ambiente parrandero Que no soy el hombre alegre y divertido, que cantaba junto con mis compañeros Lo que pasa es que me siento perseguido de un destino que conmigo se ha portado traicionero Los amores más bonitos se me han ido y también se me han perdido los amigos que más quiero Y mientras yo sufro y espero, ninguno me brinda un alivio Se va pasando el tiempo y cada día yo siento que se envejece mi alma Porque sigo esperando y se me va apagando La luz de mi esperanza Porque sigo esperando Y se me va apagando La luz de mi esperanza Para mis hijos Misaela de Alberto Y Fanny Natalia Cariño Romero ¡Adiós! Para mi apreciado Álvaro Vázquez Valenda ¡Java! Augusto Brandón Y su madre es por Valle de Mar Mucha gente me preguntan y han notado Que hoy mis cantos tienen otro fundamento Me critican porque no me oyen cantando Las canciones que cantaba en otros tiempos Y no saben que destino se ha empeñado Que corazones malvados me condenen al tormento Y en el alma tengo heridas que han dejado Los puñales que han clavado en mi noble sentimiento Pero yo sigo soportando Llevando mi pena por dentro Pero yo sigo soportando Llevando mi pena por dentro Aparentando siempre Para que crea la gente Que vivo muy contento Si estoy en las parrandas Y no ven en mi cara Huellas de sufrimiento Si estoy en las parrandas Y no ven en mi cara Huellas de sufrimiento Música Música La Nena y Eker Banegas, en Miami La Nena y Eker Banegas, en Miami